Entonces, digo, creo que en ese aspecto ha habido un proceso evolutivo. Lo que pasa es que aquí se dejó crecer la delincuencia. Se le permitió al delincuente, desde el punto de vista del Ministerio del Interior y también desde el punto de vista de las leyes, se le permitió al delincuente el que el delincuente tenga una sensación de impunidad. En las grandes sociedades, o en las sociedades del primer mundo, siempre hay una consecuencia importante para pagar cuando vos cometés un acto que no tenés que cometer. Y el individuo, el ser humano, está siempre necesitado de que le pongas límites. Hay muy poca gente que se puede autorregular. Las sociedades funcionan. Cuando saben que si vos haces una determinada cosa, vas a tener una pena realmente importante. Ahora, si la pena que vos vas a tener es que entras por un lugar, por una puerta, y terminás saliendo por la otra, es una sensación de impunidad que hace que esta bola de nieve haya ido creciendo. Entonces, ¿de qué sirve tener? A ver, mejores móviles policiales, mejor armamento, policías, mejor pagos, que todo eso ha sucedido. Cuando las, a ver, las decisiones, hoy hago esto, mañana esto, no. Hasta aquí voy, pero hasta aquí por una cuestión ideológica no voy. Digo, la seguridad no debería ser una cuestión ideológica. Que un país esté seguro, no debería pasar por una cuestión ideológica. Esto es bien clarito. La gente que es correcta. Aplicar la ley. Pero aplicar la ley, o sea... ¿Qué habrá pasado con el hincha de la garrafa? Capaz que ya está libre, ¿no? Pero, ¿vos sabés que quedó una persona parapléjica ahí, no? Ah, nunca había. Eso yo no sabía. Ah, no, que no lo sabe prácticamente nadie. Militar que al policía, al efectivo de Granadero... Ahí quedó una persona parapléjica. Eso es un tema que nunca trascendió. Entonces, lo que te quiero decir es, el tema salud, el tema educación y el tema seguridad deberían ser políticas de Estado que estén por encima de quien gobierna circunstancialmente un país. Porque la gente merece vivir en paz. El que es una persona trabajadora, honesta, que sale a buscar el pan de cada día para su familia. Debe ser protegido como tal. La figura policial debe ser respetada, no menoscabada, no menospreciada. Tampoco uno debe permitir abusos policiales, ni mucho menos, ni gatillo fácil, ni nada por el estilo. Pero la seguridad tiene que ser un tema de todos. Un tema que va a... Gracias.